Te declaro culpable Está lejos de mis sueños y me acerca de todo lo que de ti no pretendo Te declaro insolvente para amarme como quiero Como siempre al principio era todo tan perfecto Pero hoy no recuerdo lo que es sentir con un beso Que me llene de ganas y que me cubra el deseo Me olvide, ya como es eso Te sentencio al exilio de mi alma y de mi pensamiento A que olvides aunque alguna vez tú me hiciste feliz Que te alejes y dejes que yo cuando llegue el momento De volver a intentar renacer todo lo que perdí Tan solo seas uno más de mis recuerdos Un pasado que no importe, que no duela, solo eso Te declaro culpable de no haberme comprendido De atentar con tu olvido el amor que nos tuvimos Y esa falta de todo me arrebatan un suspiro Es urgencia en mi cuerpo cuando no estás conmigo Te declaro insolvente para amarme como quiero Como siempre al principio era todo tan perfecto Pero hoy no recuerdo lo que es sentir con un beso Que me llene de ganas y que me cubra el deseo Me olvide, ya como es eso Te sentencio al exilio de mi alma y de mi pensamiento A que olvides aunque alguna vez tú me hiciste feliz Que te alejes y dejes que yo cuando llegue el momento De volver a intentar renacer todo lo que perdí Tan solo seas uno más de mis recuerdos Un pasado que no importe, que no duela, solo eso